Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura aquí completamente offroad Hoy no es como tal un versus, hoy vamos más bien a disfrutar de nuestras motos en un excelente día de campo Y por acá tengo a mi amigo Conde en una Ducati, como es que se llama esa moto Conde? Uy la verdad Se le olvidó, no, no sabe ni en que moto viene Yo vengo en una BMW R1200 amigos y ahora si Conde, cual es el nombre de esa? Monster 1200 Monster 1200, ahí la tienen amigos y pues nada, en realidad pues ahora está, venga Conde vamos y las ponemos un poquito allá con el sol Porque casi no se ve, venga Conde venga, acá con el sol papi porque casi no se están viendo las motos Y aquí como para que ustedes vayan eligiendo con cual de las dos motos prefieren Espérenme ahí Conde, yo ya lo alcanzo ahí en esa parte Ok, ahí está, esa es la de Conde que está toda untada de nieve amigos, es que veníamos bajando Y nada, pues como tal ese es el objetivo del día de hoy Luego vamos a ir a hacer una carrerita y pues si ven esa montaña que tenemos allá enfrente Allá es donde vive quien? Conde? Allá vive Fallets Así que vamos a ir a visitar a Fallets y hágale Conde, el que primero suba Es que esa montaña no es tan parada como la de la que vive Venga, venga Conde, espere que olvide hacer algo, espere que olvide hacer algo, voy a meter un momento pauso aquí Y es que su voz se va a estar escuchando muchísimo más duro que el juego Entonces venga por aquí, vamos a configurar esta vaina Ok, ahí lo tenemos El OBS también le vamos a subir por acá Listo amiguitos, entonces ahora sí Aquí estamos, vamos Es a darle candela a estas motocicletas Ahí está Que todo salga perfectamente bien En la BMW Y en la Ducati Monster Y esperen otra vez que este Bendito juego se le adivina El adivina, el adivina amigos Ya, ahora sí Ahora sí amigos Nos fuimos Vámonos Conde El que primero suba a la montaña Pero venga, trata de subirlo lo más real posible No se va a ir a toda velocidad pues Vámonos Eh, pero que le digo que lo más real y ya me hizo llevar un palo Listo amigos Comienza la subida Venga Conde Venga, venga Si le puso las cadenas Conde Recuerden amigos Abajo en la descripción les dejo el link del canal de Conde Por si quieren ir los videos que él empezó a subir Que ya por cierto subió su primer video Ok, pero su moto es más amarrada subiendo, ¿no? Está pero amarradísima Es mucho más amarrada Ahí está Ahí vamos Vámonos con la otra cámara amigos Vámonos con esta cámara Sí, ahí va con primera persona Listo parce Como Cabrilla Como se mueve a la cabrilla Sí Muy real Escuchemos el motor Claro parce Uy, uy No frena, no frena Uy Yo como lo ponemos Lo puse a ver placa amigo Por aquí Conde Por aquí Por la mitad Venga, venga, venga Venga Es que de pronto Tenga más fuerza Pero esta tenga más velocidad Porque esta es como más deportiva Uy, uy Cuidado Conde Cuidado Conde Ay, son muy tarde Ya está Pero Es que esta Creo que es un poquito más poderosa No sé Su suspensión es como más alta ¿No cree Conde? A ver ¿Usted dónde está? Ahí está ¿Dónde está? Acá, acá, acá Vamos a esperar a Conde Yo creo que sí Es que esta moto es un poco más alta Entonces eso lo hace más No sé Creo que hace que se defienda mejor Aparte las llantas son más gruesas Y todo eso La moto también es más alta Entonces puede que todo eso Lo que le digo Su moto tiene más Como más estilo Como Todo terreno Esto es más como más deportiva Sí Esa viene ahí como recalentada Pero vea Que a la hora de arrancar Sí patina esta Conde Ay, la suya también Es que usted no debió parar Yo no le he metido nitro Hágale, hágale Conde Con toda Ok Ya vamos a llegar al sol Vea Conde Es que es como que La mía lo único que tiene Aforada son las llantas Sí, es verdad O sea, el diseñito de esta Es muy deportivo, ¿no Conde? Pero como se le ocurre Picar una moto ahí Para Listo, Conde Se paró Se paró sola Bueno, Conde Entonces ahora sí Vamos a darle a toda velocidad Vea Vea la montaña que tenemos Justo aquí enfrente Donde yo estoy, Conde ¿Sí la ve? Todo eso verde Que se ve por allá Al fondo Vamos, papi Hágale, Conde A toda Vamos Vamos, vamos, vamos Sin estrellarse Obviamente Vamos a tratar de bajar Lo más real posible Vea por aquí Uy, uy, uy Parce Es que sin estrellarse Es lo primero que hice Uy, yo sin la casa ¿Dónde estás? Uy, parce No, me estoy metiendo Unas estrelladas Ya, ve No, con el volante Uy, no Más difícil O sea, me queda difícil Mirar Conde Conde, me metí Para el bosque Ay, no, no, no No se puede meter No nos deja meternos Por el bosque Vea Nos devuelve Ya, ya se acaba el mapa Sí, ya Llegamos hasta el fin Del mapa de Crew 2 Vea Tocas por acá, Conde Venga Vamos entonces A buscar carretera Yo es que quería Llegar por allá Vamos a saltar aquí Ok Y ahora entonces Vamos y le buscamos Unas carreritas Ok, parce No Estamos perdidos Nos perdimos En el bosque En el bosque De la China Parce Yo no puedo salir Siempre me está devolviendo El juego Ok Trato de salir Venga, Conde Donde estoy yo Voy, voy, voy Voy, voy Pero yo creí Que íbamos a poder Llegar hasta por allá Parce Yo quería dar Tremenda ruta Por el bosque No veo la carretera Conde No veo la carretera Estamos perdidos Nos perdimos Lejiste Uy, parce ¿Qué pasó? Voy a ver el mapa Conde Voy a ver el mapa Porque Realmente Esto así abajo Como que no se va a poder Sí Esto así Adivinando Como que Como que nos quedó Grande Conde Vamos Sígame Díganme Creo que es por aquí Venga A ver Toca subir En vez de bajar Toca subir Esta berraca Montaña Ok Al fondo Tengo el mapa No Pero pobrecito Conde Con esa moto En realidad Si hubiéramos Hecho el versus Le había ganado La mía Vamos A la carretera Ahí También nos podríamos Teletransportar Pero pues Esa no es la idea Espere A ver Lo voy a esperar Lo voy a esperar Y le voy a dar Un poquito más de ventaja Venga Ahí está Porque pues La idea mía Tampoco es ir Por todo el camino Solo Ok Ahí viene Conde Dele 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 Derecho Dele derecho Que yo creo Que usted ve La ruta Ahí ¿No? Sí Dele Dele Para arriba Conde Dele Eso Toca subir Creo Sí Toca subir Toca subir Toca subir Porque las piedras No nos van a dejar Pasar por aquí ¡Ay! Pero ¿Por qué no avisa a Conde? Otra vez perdido Este veraco se estrelló Vaya Conde Parce pero ¿Por dónde es eso? Por acá Conde Por acá Por acá Sí A ver Te lo sigo porque Estamos perdidos Nos perdimos en el bosque Con Conde Venga Conde Que rápido A ver A ver ¿Dónde está? Como esas motos Son tan pesadas Es re difícil De darle la vuelta ¡Hágale Conde! ¡Rápido! Aparte esta moto Ya no me frena ¡No! Pana Conde Es muy lento Ya bebé A eso Venga Venga rápido Venga Ya la alcanzo Ya la alcanzo A toda A toda Conde A toda A toda A toda A toda Pana Esta vaina No nos va a dejar llegar Vea 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 Por acá Por acá Por acá No Conde Es que ya por acá Ni sube Vea Por aquí Por aquí Por aquí Vea Por acá Están las flechas Estas flechas Venga Conde Por acá Bueno yo no sé Cada quien va por su lado No No parce Llegar a la carretera Desde aquí Es muy complicado Muy complicado Ya 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 Creo que ahora sí Creo que ahora sí la veo Parse Creo que ahora sí la veo Venía bajando Venía bajando Toda esa Toda esa parada Uy Conde Esto no lo puedo subir Se va Se va a quedar la moto Conde Venga 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 Ya lo puedo Conde Venga Parse Va sufriendo Sufre Sufre ¿No? ¿Cuánto llevo moto? ¿Cuánto la llevas? No No sé No sé a cuánto subí No parce Ah ya veo la carretera Ahora sí Ok la idea es salir Y ahí sí Irnos a hacer la carrera Amigos Porque no nos íbamos a perder Pues No nos íbamos a perder Durante todo el camino Uy pase A 60 kilómetros por hora Creo que a eso subí Espera Espera Yo voy donde se está No me toca Me toca Encontrarnos por abajo Porque Se perdió No 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 Es que Ya no puedo subir Teletransportes Teletransportes ¿Dónde estoy yo? Yo ya estoy en una bajada ¿Se quedó la moto? ¿No le subió? No Ya no subió ahí Mucho Pero Ya estoy en la carretera No No se puede Teletransportar Aquí ¿Dónde estoy? Eh ¿Cuántas Silla Bueno muchacho Ah Yo creí que ya ha llegado La carretera No Ya vamos llegando Ahora sí Conte Entonces A lo que vinimos Papi A saltar Uy Parce Creí que ahí No había esa baranda Listo Conte Entonces Lo que vamos a hacer Ahora es poner Una carrerita Y vamos a ver Qué tal se comportan Estas motos Ok RR ¿Verdad? Son Entonces La que caiga Cambiar dificultad Ok 170 Cambiar dificultad Para nada Cambiar dificultad Listo Ahí está Vamos a hacer esta Voy a poner Uy no Pero está muy larga Espere 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 Uy Esta también está muy larga Cambiar dificultad Cambiar dificultad Solo le puedo cambiar Hasta el 2 Entonces vamos a hacer Esta carrera Y ya de esa manera Finalizamos Cerramos Este nuevo episodio Conde Ahí lo invité Venga a ver Qué tal se le comporta Esa moto Yo creo que la mejor Para estas carreras De rally Yo creo Que es esta ¿No Conde? Si Yo creo que Porque Lo que está haciendo Ahorita Que es más Como más Más cómoda Y todo ¿Cuál es la palabra Para eso? Más Más cómoda Que mejor se acomoda Esto Este tipo de terreno Listo amigos Ya Ahora sí Va a empezar la carrera Entonces Le damos Omitir Dele omitir Dele omitir Listo Ahora sí Ya está Ok Ok Pero acá tenemos Lo de traspasarnos ¿No? Eso es más malo ¿La sombra o es? Ay Conde ¿Por qué agarro ese carro? Ah No, no, no Eso es mi sombra Ah ok Eso es con sombra Conde pero me va ganando Vea Sí Es que lo que le decía De pronto El pique El pique Velocidad Me lleva Pero Ya en tema de Fuerza y todo eso A la hora de subir Terrenos complicaditos Ahí sí paila Conde primero Sí Le voy ganando Hasta su sombra Retirámoslo ahí Conde 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 Está siguiendo la sombra Que me estrelló Con un palo Papi Vamos a sacar esta carrera En el mínimo tiempo posible No pues claro Cuando es que Como decíamos O sea Me gana en pique Pero a la hora De la verdad Vea En este tipo De terreno Ya cuando me meto Terreno complicado Ahí sí paila De pronto De pronto De pronto De pronto De pronto No configurándole La De pronto No sé La suspensión A la moto De parón Mejore algo Será que sí Yo creí que esa piedra Era para Para soltar Para ser una rampita Ahí Mentiras Ya se me adelanto La sombra Suya Es como Como La Es como La 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 Sí Uy Conde Así Suena Estoy con la cámara Interior Bueno Bueno sí Con la primera Persona Las piedras ¿No? Pierdo Mucho Tiempo Sí Muchísimos Yo voy Reconcentrado Aquí donde estoy Uy Pana Pana El miedo Que tenía Me ocurrió De irme A estrellar Con un hijo De pucha Palo De estos Conde Se puso En cabeza Al 78% De la carrera Bueno Ahora sí Nos damos Cuenta ¿Quién es quién Conde? Vamos a ver Acá nos damos Cuenta Si lo alcanzo Es porque Mi moto Es mejor Si no Es porque Quizá Le agarré Ventaja Y creo Que sí Porque yo Yo le agarré Ventaja Porque yo Ahorita Lo 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 Pero Casi Me Alcanza Por Poquito Ay Ya me Alcanzo Le voy A ganar Le voy A ganar Le Le gane Le gané Conde Por un Poquitico Parce Ay No la Superamos No la Superamos Ay No la Superamos No la Superamos A pesar de tan Rápido que veníamos No jodas Parce Yo venía Yo venía Embalado Durante Todo Eso Que carajo Sucedió Yo no sé Cuanto Tocaba Hacerle Entonces Que nos Hacemos Otra De revancha Hola Andamos En el Asfalto Venga Es lo Último Que falta Es lo Último Que falta Andarlas Por aquí Por el Asfalto Venga A ver Vamos Al Asfalto Eso En Asfalto Si Podemos Ver Si Ya Ya Definimos La teoría Que estamos Sacando Venga A ver Démosle Derecho Aquí Conde A ver Esa moto Se le ve Lo pesada Parce Nada más Con mirarla Uno dice Esa Higüemadre Pesa Mucho Listo 3 2 1 Ya Tiene Tiene Más Pique Que Son Pesada Y Para la Puerta No 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 se Acuesta No Aparte Si En el Asfalto También Me lo Llevo Bueno Todavía No se Sabe Porque No Sabemos La Velocidad Final Uy Pana Me Resbalé Esa moto Re Aerodinámica Que dice Conde Le gané O no Si Obvio Pepea Y la moto Aquí ya va Pero Me ha pasado Amigos Sin más Decir Esto ha sido Toda Esta Gran Aventura Uy Conde Del día De hoy En realidad Espero Les haya gustado El video No Olviden Darle Ah Esperen Esperen Con esta moto No podemos hacer La carrera Del jeep Conde Del desierto Si es la misma Pero Yo no se Cual actividad Es Usted la conoce En el mapa En el mapa Tiene que estar Para hacer esa carrera Para hacer esa carrera Espere amigos Espere Espere que esa carrera Es realmente genial Pues creo que es esta Mírela Aquí está Cali Cross Salto de esquí En el valle Salto de esquí No Red Rock Red Rock Ya la encontré Conde Creo que es esta Si A ver Vamos a ver Uy Perdió el control Ahí por esperar A Conde Listo Amigos Entonces aquí Y calentamos El motor Si es esta Supongo Esperemos que si ¿Será que si? ¿Será que si? Omitir 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 Si es No Espere No es No es Conde Esta carrera No es No No es Qué vaina con esto Pana Yo quiero esa Y fuera Estas benditas Cinemáticas Estas benditas Cinemáticas Que aparecen Que le hacen perder Más tiempo a uno Espere a ver Espere a ver Ah no Es que nosotros Estábamos MFT A ver La voy a buscar Esta no es Una que es Por acá En el desierto Ayúdeme a buscarla Conde Ve a las dunas ¿No? Ve a la Esa está Conde Aquí la tengo Listo Ahí está Viajar Ahora sí Esa sí es A ver En las dunas Del desierto Papi Vamos a hacer La carrera Conde Venga a ver Ponemos en neutro Ahora sí Calentamos Y la encontramos Amiguitos Bueno Para los que me preguntaban Fale ¿Dónde queda esa carrera? Pues ya vieron exactamente En el mapa Creo que Que fui bastante claro Conde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Conde? Ya llegué ¿Qué pasa con colpito? Yo quería pintar con A veces pito Y no sé ni cómo pito Pero bien Así es este juego Amigos Listo amiguitos Ahora sí Vamos Es a darle Aquí sí competimos Con otros vehículos Y aquí Pues parce Acá también creo Que le voy a ganar Porque Ah Mire la moto Que tiene el man El man El que va Es esto Conde Katia Debimos hacerla Entonces con esa Pero pues ¿Por qué no agarro Esa es una KTM ¿No? Sí Pero es que Es un 450 Ah Verdad Verdad Un like Y hacemos un video Ah Sí Amigos Ok Ahí está Nos fuimos A ganarle A con desito Papito Que esa moto Está que nos alcanza Ya Nos va a alcanzar Pero para se vea Que sí Vea que su moto Tiene como más estabilidad No sé O algo Como más fácil De manejar Porque si me alcanza No sé Amigos No sé qué decir Pero la moto Trata de dar la talla No, no No se deja humillar No se deja humillar Tan fácil Tan fácil Ok Amigos Aquí estamos Mila Aquí con este salto Con todos los saltos Ahí Me van más Pensioneros Lo bueno Lo bueno de esto Es que uno va Muy rápido Y el nitro Carga Harto Parse A ver Ahí está Vamos de primeros En cabeza Ahora fíjono Hacemos la La carrera Fíjono Nos dice que Muy poquito tiempo Esto no es de tiempo Esto es de Ah Estas de posición Nada más Las de tiempo Son las de sombra Sí Son las difíciles Creo que ya Ya sé cómo identificar Las carreras Que son O sea Que se pueden ver El otro Y el El ¿Sí me entiendes? Que se puede O sea Que yo no pueda ver A usted No 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 la entiendo O sea Estás tratando De explicarme De una carrera Que me pueda Ver a mí O sea Que ya Sé cómo identificar Que las carreras No sean Con sombras Sino que sean Ah Sí ¿Cómo? Pues Que no sea Que, que, que Que no sea Es mi posición De posición Ah Ya, ya, ya Claro Que no diga Que no diga Tienes que hacerte tal Sino Sí Quedar de frente Primero En los objetivos Ajá Exacto Vamos Conde Alcánceme Apunta Apunta De señas Entendido No, es que iba Concentrado O sea Ni sabía A qué A qué Se estaba Refiriendo No entendía Nada Amigos Sin más decir Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden Darle like Y suscribirse Nos vemos En el próximo Chao Chao Conde Chao 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 Chao